Y con esta linda melodía saludamos a toda mi gente de Ollón, Cajatampo Y con la voz de Pilar Fabián, la voz sentimental de Ollón Y con la orquesta internacional, Fantásticos de Bande No llores tu soledad, noches de oscuridad Aunque me duele en el alma volver, ya no, ya no No llores tu soledad, arrogantes llevo el fallo Desprecio que tú me diste, nunca lo voy a olvidar No llores tu soledad, noches de oscuridad Aunque me duele en el alma volver, ya no, ya no No llores tu soledad, arrogantes llevo el fallo Desprecio que tú me diste, nunca lo voy a olvidar No llores tu soledad, noches de oscuridad Nuestro amor terminó para siempre, adiós Resignación, resignación Si no hay amor, si no hay comprensión Cada uno por su camino Esa es la solución Cuando me fui de tu lado, llorando me alegré Cuando me fui de tu lado, sufriendo me retiré Bajo en el cielo nublado, triste soledad me limpa Gracias al Señor divino, por Dios ya te olvidé Cuando me fui de tu lado, llorando me alegré Cuando me fui de tu lado, sufriendo me retiré Bajo en el cielo nublado, triste soledad me limpa Gracias al Señor divino, por Dios ya te olvidé No llores tu soledad, noches de oscuridad Aunque me duele en el alma, volver ya no, ya no No llores tu soledad, noches de oscuridad Aunque me duele en el alma, volver ya no, ya no Sa, sa, zapateadito, sa, sa, zapateadito Sa, mi abul, Fabián Arriba, cerro del vasco Muélete, muélete, muélete un poquito más Muélete, muélete, muélete un poquito más Como se baila en tu tierra, Pilar Fabián Claro que sí, así se baila el guillero Vilca ¡Va, Luzo! Con ganas, con ganas, con ganas Para la gente linda de Arequipa Poquegua, alta, punto y puñalca Vamos, vamos, vamos Los hombritos, la cadera, la cintura, los pesitos Y para que la conocen Nuevos hermanos combatriotas En Argentina Chile Bolivia Colombia Ecuador Y vamos, las ganemos Así, 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 así Jamás igualada Pero siempre imitada Pilar Fabián